En conferencia de prensa, integrantes de la Canaco, Ciudadanejo, el secretario de Fomento y Desarrollo Económico del Estado, Álvaro Burgos Barrera, el presidente municipal, Jorge Sánchez Alec, presentaron el programa del Buen Fin y llamaron a hacer compras responsables. En búsqueda de estrategias y programas que ayuden a la reactivación económica de forma segura, el comercio de Guerrero participará en la campaña de promociones y descuentos del Buen Fin, que se realizará del 9 al 20 de noviembre, dio a conocer el secretario de Cefodeco, Álvaro Burgos Barrera. Destacó que este año el comprador y los negocios tienen la oportunidad de encontrar los productos en una plataforma digital de la Canaco, que ha implementado para hacer las compras en línea de manera segura. Refrendó que hoy, ante la situación de salud, las plataformas digitales son indispensables para todos los negocios. Por eso invito a los comerciantes a trabajar en la ruta de diseñar una página de comercio que les permitan a quienes están confinados poder adquirir sus productos y servicios. Las plataformas digitales sean, en este momento, son indispensables para todos los negocios. Cualquier negocio que hoy no tenga una página en internet es un negocio que no existe. Por eso yo invito a mis amigas y amigos comerciantes que puedan trabajar en esa ruta de poder diseñar alguna página de sus comercios que le permitan a quienes están confinados, a quienes por eje y razón no pueden salir de sus casas, puedan adquirir sus productos y servicios a través de estas plataformas digitales. También es un llamado a quienes puedan adquirir un producto o servicio, lo hagan de manera responsable y no adquirir productos y servicios que no sean necesarios. De adquirir algún producto o servicio, lo hagan de forma responsable. No se trata de adquirir productos o servicios que no son necesarios, sino que al contrario, que las compras sean de forma responsable, que si necesitan alguna televisión, si necesitan algún producto, algún electrodoméstico, que realmente puedan adquirirlo porque es necesario. La vicepresidenta de la Canaco, Evelyn Valdominos Leyva, en compañía del presidente Oscar Sánchez Sánchez, manifestó que en este 2020 es una oportunidad para el crecimiento comercial para varios sectores. Por ejemplo, en el sector turismo, incentivan al mercado doméstico por la oferta que se presentarán dando la oportunidad a los mexicanos a adquirir sus vacaciones en playas, pueblos mágicos, para los meses que restan del año y 2021. Hoteles, agencias de viaje, líneas aéreas, autobuses, restaurantes, tiendas de artesanías, centros recreativos y demás prestadores de servicios tendrán por 12 días la oportunidad de vender en línea o de manera presencial. La tecnología e innovación juega un papel importante en esta pandemia porque permitirán atender a los clientes así los sostuvo. Puntualizó que como estrategia ante el COVID-19, los comerciantes tienen la responsabilidad en los espacios físicos de implementar los protocolos que permitan cumplir las medidas. Por ello, reitero el llamado a que las personas acudan únicamente a los espacios que respeten las medidas de bioseguridad. Como estrategia de control ante el COVID-19, todos los negocios físicos participantes tendrán que implementar las estrategias y protocolos que permitan cumplir con la sana distancia y brindar los implementos necesarios de prevención para las personas que acudan a los establecimientos. En ese sentido, subrayamos la importancia de comprar en negocios establecidos que cumplen con los requisitos sanitarios y de seguridad para que tengan garantías de los productos y servicios que están adquiriendo. Así pues, extendemos la invitación, alentamos la participación e incentivamos la sana comercialización para el destino Ixtapa-Sihuatanejo-Diarrera. El presidente del municipio de Sihuatanejo, Jorge Sánchez Alec, reconoció que con este programa los turistas tendrán una oportunidad importante de encontrar precios competitivos y adquirir promociones importantes para pasar sus vacaciones en el mejor destino de México, Ixtapa-Sihuatanejo, como recientemente fue reconocido por World Travel Award. Se sumó al llamado de hacer un uso responsable en el buen fin, hacer compras inteligentes y que estimulen el ciclo económico. Pues yo simplemente llamar a hacer uso responsable de este buen fin, como se decía hace un momento, hacer compras que nos funcionen, compras inteligentes y que sin duda alguna pues estimulen este ciclo de la economía y podamos poco a poco ir avanzando, salir adelante con la solidaridad y con la ayuda de todos. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.